Esta es la noticia económica. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras asegura que a nivel nacional se reportan pérdidas de al menos 100 millones de dólares. Esto debido a que no se han tenido en el país la visita de turistas en los meses de diciembre y enero que son temporada alta. Esto significa que una reducción casi del 50% de llegada a nuestro país y a la ocupación hotelera también. Si hablamos en cifras económicas estamos hablando como de 50 millones de dólares mensuales. Nosotros en esta temporada alta generalmente se contratan entre 20 a 25 mil personas adicionales y este año no se ha podido y eso es lo más triste. Por el otro lado también el mensaje negativo que se manda al exterior para la imagen del país también que es muy difícil, muy duro recobrarla. Sin embargo está trabajando en eso y esperamos que ya mañana con la toma de posesión del presidente Juan Orlando esto ya se resuelva y volvamos a la paz y tranquilidad que es lo que los pueblos hondureños requieren. Para el expresidente del colegio hondureño de la empresa privada la situación sociopolítica que se vive en el país ahuyenta la inversión y esto pasa factura a los hondureños que no encuentran empleo. Honduras ha bajado también en esa capacidad o mejor dicho la condición que tiene nuestro país para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Esto tiene un impacto aún mayor porque causa incertidumbre y cuando hay incertidumbre los sectores económicos aún los más pequeños dejan de invertir y entonces cuando dejan de invertir las empresas no se fortalecen. El rubro sin chimeneas sostiene que se está trabajando para fortalecer este sector y que la ley de fomento al turismo este año podría generar cifras positivas. También dio a conocer que hay recursos disponibles en el sistema financiero para potenciar este sector. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Lerita. Esta fue la noticia económica.